Capitán, le fallé, hice mucho daño al pueblo, pero se lo juro, Capitán, yo no sabía, me gustaron. What does the Mexican government know about this? Nothing. Not yet. It's our little secret. Ustedes dos no deben de estar juntos, para que se buscan problemas. Mira Andrés, entiende, el padre de esa joven y yo no somos amigos, él es un idiota prepotente y no quiero tener problemas con él. ¡Ya mató a mucha gente! ¡No permita que más gente siga muriendo! ¡Por favor, haga algo! ¡No permita que más gente siga muriendo! Me组 dibuja la gente. Gracias por ver el video.